Chéquense en putos, testamentos de la vida real, Spider Pero sin un chamaco, sin libros que aprender, le pego a toque para volver y volver al mismo micrófono otra vez, sin explicarme vas, me vas a entender, no vine a jugar, solo vengo una vez más a hablar, palabras parpareadas, espadas que están marcadas, como quieres vivir en palabras, esta vida maltratada, testamentos que pienso, reflecto al viento, sin caer, sin caer, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento Adelantado en esta vida, humoroso y saber como vivía, para de instrucciones que me brillan, sin saber, adelantado en mi silla, destinado, caminando con el diablo, pecamentos he hablado, con mi vida he cambiado, destinos encadenados me revelaron, un pichicholo despajado, con la llama de fuego que traigo, aunque me costara crecer, solo abandonado sin saber, viviendo acabado, rumbado, con el llanto a mi lado, me apresado, me apresado, no quiero caer, me apresado y me avanzaré, para el diablo tuya que no me mate, no sufriré otra vez, cálmate el monte, agárrenme, agárrenme, perros callejeros, agárrenme, estamentos que pienso, reflecto al viento, sin caer, sin caer, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, pero me acordaré, del momento que fui a aprender, sacándome el pecamiento, sin esconder, cuando me ayudaré, mirando con mis pinches ojos, cada vez cuando me miraban, sin entender, que fui, un malvado matándote, diciéndote, aliviánate, acuérdate, la vida es poca madre, pues dale, dale, sigue el pase, ni dejo que me alcancen, prefiero mi revanche, ataco con la H, relincho como Apache, seguiré con la moneda de la cual alcancé, México, la tierra, del pueblo donde hombre nace, sin pesar, ha amarrado el lazo, de mi barrio, de corazón, juro el que me, me enseñó, testamentos que pienso, reflecto al viento, sin caer, sin caer, no me arrepiento, toda la humanidad, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, que recordar, de su vida, no me arrepiento, testamento, de la vida real, ese spider, bandido, cocinando, esta pinche droga, sin corte.